Sí, una vez más, porque la que acá se suma al Festival de la Luz ya desde el año 2004, lo mismo que San Salvador de Jujuy. ¿Quiénes son los artistas que están exponiendo? Bueno, hay nombres difíciles porque hay un chileno, un uruguayo y cuatro argentinos. Y el tema que abordaron son, bueno, dentro del tema del Festival que es la pasión, esta exposición tiene de título Juegos Apasionados. Por lo que vemos son fotografías del estilo de deporte, ¿no? La mayoría de deporte, sí. ¿Por cuánto tiempo es esta exposición? Durante todo septiembre, todo septiembre. Y bueno, quiero aprovechar para hacer una invitación a todos los jóvenes y no jóvenes, cualquiera que se quiera sumar a la próxima edición del 2014 del Festival, a que se sume, que participe, que envíe su foto para que vean en Buenos Aires hay un cuerpo de curadores que selecciona y de ahí salen estas muestras, por ejemplo, colectivas o individuales también pueden ser. Y la página es www.encuentrosabiertos.com.ar Participen, por favor. ¿Esta exposición está recorriendo la provincia? No, esta exposición solo está destinada a la Quiaca. En San Salvador hay otra. Y en alguna otra ocasión también hicimos en Tilcara. Y bueno, el Festival de la Luz, como dije, es bienal. Y me gustaría que todos se aboquen para el próximo festival 2014, con tiempo. Entren a la página durante el año 2013 y vean las condiciones que ponen y el tema que convoca. ¿El horario y el lugar donde se está realizando? ¿Y acá? Acá, bueno, mientras el hotel esté abierto se puede visitar la muestra. Tienen tiempo hasta fin de mes.